Con ustedes, el señor de los micrófonos Estás ahora adentrándote en el fascinante mundo de la información El mañana, radial informativo Con ustedes, en vivo, el señor de los micrófonos José Ángel Castro Radial informativo Radial informativo Radial informativo Radial informativo El mañana Comenzamos Con ustedes, el señor de los micrófonos El ángel del aire Me van a chiflar, tranquila Bueno, ya estamos de regreso We are back Gente bonita, gracias por estar con nosotros Esto es Radial informativo The number one radio show On the net El show radiofónico, espectáculo radiofónico informativo Número uno en las redes sociales Anda, esto según nuestro propio rating y apreciación personal Gracias Buenos días, muda ¿Qué onda? De aquel lado del vidrio Gracias, reina Gracias, Alejandro Alejandro Luis, también que andan por ahí Saludos a la gente bonita ya de Houston, Texas Y la gente que se empieza en la SARS Ya se regularizó Nos marca por acá nuestro corresponsal Nuestro corresponsal de oro El doctor Juan Gerardo Echeverría Gracias Gracias Oye, pero se sigue escuchando ese eco Yo creo que como quieran nos queda bien, ¿no? Bueno, gracias Gracias Rubén Osorio Nuestro amigo Rubén Osorio De allá de Grupo Radio Centro Nuestro compañero En Oaxaca, ¿no? Si no me equivoco Bueno, saludos para la gente bonita ya de Oaxaca Nuestros colegas Gracias por estar en sintonía de este Su amigo, su locutor de cabecera Su locutor de confianza José Ángel Castro El Ángel del Aire Esperando que se pase un momento agradable Bueno, nos han denominado los magos de la radio Y yo me dije, oye, ¿por qué? Pues es que ustedes hacen desaparecer el mal humor Ay, por favor Favor que nos hacen Bueno, fuera Good, 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 good Good afternoon Pues sí, ya son después del mediodía, ¿no? Bueno, buenos medios días para todos Claudita Estrada Welcome aboard Gracias, gracias a la gente que se empieza en la sala apenas Lili Salinas y Caraciro Martínez Saludos en donde quiera que estén No importa en dónde se encuentran Importantes que se encuentran Déjenme le informo a usted En caso de que vaya a los Estados Unidos de Norteamérica Nos vamos con el tráfico vehicular Como es costumbre Tráfico vehicular en ambos puentes internacionales Y por supuesto, tú lo sabes y lo sabes bien El de pilón Al hablar de pilones El puente desgraciado este Que nadie quiere el de Colombia Oye, fíjate que cuando hablo Sí, encima de la música No se escucha el eco, ¿eh, muda? Si se fijan ustedes también acá en las redes ¿Eh? ¿Cómo la ven? Johnny Boy ¿Está mejor así que hable? Ustedes, ustedes mandan Bueno, vámonos de una vez Tráfico vehicular en ambos puentes internacionales En caso de que te dirijas a los Estados Unidos de Norteamérica Ya con los anglosajones, caras pálidas Laredo, Texas A los bracitos de Obama Puente internacional número uno El puente de las Américas Ese que es prácticamente la prolongación De nuestra avenida principal La avenida Guerrero Aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México Chula frontera del norte Frontera para ser específico Con Laredo, Texas Laredo, Texas Todavía no me compongo Raza Chihuahua Y hoy es de viernes Este, yo creo que mis amigos El día de hoy Me van a tener que Que sufrir de mi ausencia Ay, sí Sufrir, güey Ya los oigo A los desgraciados Pues agárrese de paciencia Mi amigo, mi amiga Porque el puente internacional Número uno En el puente de las Américas Entra hasta el Lo digo Hasta el tronco Maracas No, esas risas Espérate, loca O sea La plataforma vehicular Del puente internacional Número uno Está Está Repleta de carreros ero de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si se va otra vez, gracias. Gracias a Claudia por informarnos. Puente Internacional número 3, International Bridge number 3, dejó de ser fantasmagórico para convertirse en un puente normal y está completamente repleto también. Así que cualquiera de las tres opciones, no haya cual irle gente bonita. Los clientes internacionales se encuentran atiborrados, repletos, rellenos. En caso de que tú hayas decidido retornar al territorio azteca, azteca. Con ustedes, el señor de los micrófonos. Otra vez. El ángel del aire. Gracias. Gracias. Territorio mexicano, los estamos esperando. Así como el puente internacional número 2, también no hay nadie. Puente Internacional número 3, completamente los tres disponibles para ti. Vamos ahora con el Sistema Meteorológico Internacional. ¿Qué nos dicen por acá? VoiceOver, sí es cierto. Bueno, pues entonces vamos con VoiceOver. Bueno, ahí pierde un poco el efecto. Gracias. Me están coachando, me cae. Bueno, puente internacional número 1, desierto de regreso al territorio azteca. El puente 2, también. El puente 3, también. Bien, nos vamos a Your Detail Forecast for today, tomorrow, and Sunday. ¿Cómo la ven? Para hoy, mañana y pasado mañana. Bueno, nos lo echamos así, voló un bimbón. Ahora pues. Pronóstico meteorológico. Gracias a nuestra gente bonita allá del Centro de Meteorología. Para hoy viernes, gente bonita. Para hoy viernes, que nos depara el clima. ¿Cómo se va a aportar? Mira, hola. Así es. Bueno, vamos a tener una lluvia. De hecho, tenemos una lluvia leve. No, le voy a quitar, porque así luego no me escucho. Una lluvia leve, hay un 60% de probabilidades de precipitaciones pluviales. Yo no sé por qué dicen el 60. Aquí tenemos el 100, está lloviendo. Nublado, bonito. Tipo, así, que te diré, un clima londinense. Temperatura de 11 grados centígrados. Vientos del nor-noreste a 13 kilómetros por hora. Y la humedad será del 95%, digo, por no decirle 100. Repito, aquí está lloviendo. Con un punto de rocío de 10 grados. Y se siente al igual que la temperatura de 11 grados centígrados. O hablamos así sobre eso. ¿Se escucha mejor? Pues tú dices, muda. Bueno, para la noche de hoy, hoy viernes, esto es para ambos laredos. La gente que es bonita que nos escuche en los diferentes puntos de nuestra hermosa República Mexicana. Bueno, pues está cañón. Ustedes díganme para qué lugar quieren y ahorita se los paso. Vamos a tener una baja de 8 grados centígrados. Así que va a estar el frijolito. Centígrados vientos del norte, 14 kilómetros por hora. La humedad relativa será del 98%. Va a estar húmedo con mambo. Con un punto de rocío de 8 grados. Se siente al igual que la temperatura de 6 grados centígrados. Así que va a estar 6 grados. Bueno, se va a sentir más frío de como pronostican que va a estar hoy en la noche. Para mañana, sábado, for tomorrow, Saturday. Mostly cloudy, o sea, altamente nublado, la mayor parte. The temperature will be 16 degrees. La temperatura será 16 grados. Los vientos vendrán del norte. Winds will come from the north. Ay, pues eso. 13 kilómetros por hora. Ya las millas, pues quién sabe. La humedad relativa será del 63% con un punto de rocío bonito. Así como sientes así en la cara el rocío. De 8 grados. Y se siente al igual que la temperatura de 16 grados centígrados. Para mañana, sábado en la noche. Parcialmente nublado. No, ve, quítalo. Ahí está. Parcialmente nublado. Es que ando bien malo, Raza. Por eso, ni modo, aunque se escuche el eco, ¿no? Temperatura de 8 grados. Mañana en la noche. Temperatura de 8 grados centígrados. Vientos del oeste al suroeste con kilómetros, hablando en kilómetros ya. Los vientos van a estar en 8 kilómetros. No va a haber mucho viento. Pero la humedad, cuidado. La humedad va a ser del 97% con un punto de rocío de 8 grados. Y se siente al igual que la temperatura de 6 grados centígrados. Y para el domingo. No, vamos para el domingo. No, ya fue mucha chiflazón. Vámonos a las noticias. Con ustedes, el señor de los micrófonos, el ángel del aire. Cortame. Gracias. Bueno, vamos con las noticias. ¿Qué onda con las noticias? Déjeme, le cuento a usted que maquiladoras ganan batalla en la frontera. Mira, qué buena onda. Empresas del ramo logran beneficio fiscal o beneficios fiscales adicionales. Aplausos, por favor. Muda. Mija, deja el café, mi reina. Uy, eso me quedó mirando feo. Aplausos. No ponga nada. Bueno, gracias. Arrasa, maldita. Ya ven, mija. Mija. Hello, Kitty. Gracias. Ay, ando bien mal. Bueno, en nacionales continuará el frío extremo. Uy, no me digas. Y lluvias. La masa de aire frío asociada mantendrá el ambiente que te cuento. Realmente muy frijolito, muy frío en los estados del norte, noreste, centro y oriente de México. De nuestra hermosa República Mexicana. Así como heladas, pero gruesas, en partes altas. Ay, qué bonita música. No, de Raúl de Blasio. Extremo, ¿no? Aquí en Hugo Laredo ve nuestro terruño. Listos para el regreso de paisanos. Eh, cuidado. Las corporaciones de emergencias implementarán un intenso operativo para el retorno de nuestros compatriotas. Compatriotas y compatriotos. Ah, no, ese es otro rollo. Qué bueno, los paisanos. Bueno, pues, bienvenido, paisano. Usted que me está escuchando en los Estados Unidos, United States of America, you are most welcome to Mexico. Es usted más que bienvenido a México. Con los brazos y con los baches abiertos. En Nuevo Laredo reportan autoridades saldo blanco navideño. Hasta ayer por la tarde no se habían reportado personas lesionadas por la detonación de cohetes o juegos pirotécnicos. Ustedes saben a qué me refiero. Acá no le ponen, pero... Pues, hay que hablar claro. Durante los festejos de Nochebuena y Navidad, qué bueno que se comportaron, eh. Sí hubo, sí hubo juegos pirotécnicos de esos cañones, pero muy leves. Al menos allá por mi casa, qué bruto. En Nacional Mayas ven señales de calamidad en el cielo de Yucatán. Pero, ¿cómo? De acuerdo con las creencias indígenas, déjeme y le comento que la formación del fenómeno conocido como Elón, con H, Elón, anuncia catástrofe y hambrunas. Sangre, venado, que se vaya por un lado, claro que no, hombre. I like it, double like it, triple like it, qué bonita música me cae. Mis respetos para el señor Raúl Di Blasio. Oye, en el mundo cae autobús, caramba, ¿por qué otra vez? Cae autobús a Barranco en 31 personas. El autobús cayó la noche de este jueves desde un puente de 50 metros de altura. Bueno, nuestra solidaridad para toda esa gente, los familiares sobre todo. Fíjense que aquí en Uruaredo detectan casos de maltrato infantil. Registran organismos civiles alrededor de 3 mil casos en la ciudad. Maestros no denuncian problema, pues afirman que no, no hay respaldo. O sea, que los maestros ven a los niños así con moretones y todo eso, y no. Prefieren quedarse calladitos, se ven más bonitos. En Nacional, bueno, por lluvias, la Secretaría de Gobernación declara desastre natural en Tabasco. Nuestros hermanos de Tabasco, otra vez, desastres naturales, haciendo estragos allá para los tabasqueños. Una declaratoria para los municipios de Balancán, Jalapa y Tenosique. Fuerza hermanos allá en Tabasco. Laredo, Texas, tienen veteranos clínica bonita, pero sin médicos. Ahí le hablan a la raza del liste. Cada seis meses llegan doctores nuevos y les piden más exámenes. En Nacionales, ineficaces procuradurías del país, la ineficiencia, la incertidumbre y los altos costos que generan las procuradurías y fiscalías han llevado a la población a tener prácticamente un deterioro de la calidad de vida. Y en el espectáculo se invita a Carmen Saraé, esta chiquita de aquí en Nuevo Laredo, a ver su cinta Frozen. Bueno, no es de ella, verdad, o sea, hay que aclarar. Carmen Saraí invita mediante Facebook a sus seguidores a ver la película en la cual ella tuvo una participación poniendo la voz ahí. Felicidades, felicidades a Saraí. Qué buena onda. Otra persona, una personalidad más de aquí que surge de esta chula frontera del norte. Puntos a favor, eh. Y bueno, el cartón del día, el recalentadito, ¿no?, de nuestro amigo Adrián, de esas manos privilegiadas. Además, está un señor que echa lumbre por los oídos, apretando la mandíbula y levantando así, ya sabes, el cubreplatos. Para darse cuenta que hay cualquier cosita ahí. Y justo cuando levanta el cubreplatos, está un cartelón que dice, no olvide que en el 2014 pagará más impuestos. Ay, hijita, no nos arruinen, por favor, bueno. El minuto a minuto lo tienen del lado derecho, es lo más calientito, lo más cachorro, más picoso, lo que va llegando. Espectáculos, ahora resulta que, bueno, un brujo mayor predice en el 2014 que se va a resolver la muerte de Jenny Rivera. Así es el llamado, eh, brujo mayor, pues, ha predicho que en el 2014, bueno, se va a ya esclarecer todo, eh, con respecto o en torno a la muerte de la diva de la banda, Jenny Rivera. En nacional, nieve, cubre de sierra de Arteaga, Coahuila, autoridades municipales de Arteaga, pidieron a los pacientes extremar precauciones. En nacional, por lluvias, ya, esto ya lo dijimos, bueno. Y también tenemos las más vistas y las más comentadas en la parte derecha de nuestro portal, recuerde que las más vistas van de la mano de las más comentadas, o viceversa, que al final, este, no es lo mismo, pero, pero es igual. En las más vistas, resulta que envía a Beyoncé carta a sus fans, deseándoles feliz navidad, no puede ser que esta sea la más vista. Bueno, en la posición número dos, mayas ven señales de calamidad en el cielo de Yucatán, hombre, ojalá y se equivoquen. Y en la número tres, maquiladoras ganan batalla en la frontera. ¿Eso? Esa debió haber sido la, la number one, ¿no? Yo digo. Bueno, y las más comentadas en la posición número uno, es el Colosio Zona de Peligro. En la posición número dos, tienen veteranos clínica, pero pues no, no hay médicos. Es como dices, pues sí, ahí está la rueda, pero el hámster anda de vacaciones. O sea, la casa tiene luz, pero, pero pues no hay nadie. Ahí les hablan a los del liste. Oye, listos para el regreso de paisanos. Posición número tres, de las más comentadas. Bueno, en Nuevo Laredo, vámonos con, de una vez, esto de que, pues están registrando los organismos civiles alrededor de tres mil casos. Oiga, es impactante, alarmante esto, porque son tres mil casos en la ciudad de maltrato infantil. No sean desgraciados. Desgraciados, hombre. Cuando debiera ser que, digo, debe ser lo más querido, lo más preciado que tengamos nosotros los padres. Debemos de cuidar de nuestros niños en lugar de maltratarlos. No son animales a los cuales puedes vapulearnos. Seas ingrato o ingrata. Bueno, y aparte los maestros, los maestros, ven llegar al niño o la niña con el moretón y todo mocoso, chille y chille, todo desalineado, con el cabello por sin ningún rumbo, con la mirada ahí de acá, papando moscas. Y los maestros, mira, prefieren quedarse chitonirón. Esa es la que te decía, sí, es la marcha turca. Ajá, Mozart. Qué buena onda, gracias por ponerla. Este, sí, prefieren quedarse callados, eh. Ya, ya no es poco común que se vea a los niños con moretones, con rasguños, marcas del cinturón a veces, así que, estoy en puros cuadritos. Ay, es que es cocodrilo, era de cocodrilo. Y hasta sangrado, eh. Y aunque son muy visibles, pues poco a poco hacen los maestros para poner un remedio a esto. No se atreven a denunciar a padres que abusan de sus hijos. Esto de acuerdo con cálculos de organismos civiles. Al menos, al menos se detectan en cada visita a las escuelas preescolares y a primaria, un mínimo de 10 casos de niños, eh, que han sido maltratados por su padre, su madre, su padrastro. Y las cifras son alarmantes, se agigantan cuando se toma en cuenta que en la ciudad, pues son más de 250 escuelas entre jardines y de niños y primarias. Esto, entre otras, en otras palabras, los casos podrían rebasar ya con facilidad los 3.000, eh, sin ser muy alarmante, así, muy alarmista. Pero ya sabe usted del burocratismo, las trabas que implica seguir la ley al pie de la letra, pues hacen que casi ya no haya denuncias. Y el problema se genera porque sólo el padre o la madre puede ser quien haga la denuncia directa por maltrato infantil, hágame usted el favor. O sea, seguramente, ¿me entiende? Fíjese que vengo yo, me acuso de ponerle una madrina gruesa a mi huerco, mire cómo lo trae, mire señor juez, como me puso un hombre, me desquité con mambo, güey, ¿y no? Mira, está sangrando el huerco, mira, míralo. ¿Qué me está diciendo, güey? ¡Ándale! Delante el juez. Ya, está bueno. Este, vamos a ver las noticias normales, ¿no? Bueno, total, el problema se genera porque, le repito a usted, ahora resulta que nada más el padre o la madre pueden ser quienes hagan la denuncia directa por maltrato infantil, por piedad, pero son precisamente los progenitores, los padres, o los padrastros, o las madrastras, qué feo se escucha, pero así es, los que abusan de ellos, dejándoles en muchas ocasiones, marcas imborrables, especialmente, olvídese, en la piel, esas se borran, esas le pasan al niño, a la niña, está bien, le va a doler el momento, pero los traumas psicológicos van a permanecer por toda su vida, a lo largo de su vida, y está cañón, ¿eh? Bueno, ya la nota, está, está, está interesante, así que no hay una sola escuela donde no se detecten niños que han sufrido maltrato, vamos siendo honestos, tengan un poquito más de valor los maestros, y hagan, hagan del conocimiento público, cuando menos, háblenos, digan, oiga, está pasando esto, y nosotros lo vamos a conocer. Oiga, vamos a esto que no habíamos, este, ni comentado, que inician la entrega de formas W-2 con este documento, los trabajadores van a tenerlo, preparar sus declaraciones de impuestos, fíjense que padre, y solicitar el, el, ¿cómo le llaman allá? Reina, el, el Income Tax, que ahora dicen que acá también vamos a tener, bravo, qué buena onda me cae, ¿eh? No, mija, no, reina, por ti, da, bueno, esto es por nuestro compañero Mario Hugo Rivera, con este documento, los trabajadores van a tener la oportunidad de, de, pues, poner, poner cartas en el asunto, y pedir de los, de los impuestos, el Income Tax, van a poder solicitar el reembolso de los, primeros días de enero, y, pues, ya no van a necesitarse esperar mucho más. Así es, lo dejamos así, vamos a ver cómo escucha así mejor. A partir de hoy, la tesorera Delia Perales entregará la fórmula W-2 a los 1,600 empleados del condado de Webb. Con este documento, los trabajadores tendrán la oportunidad de preparar su declaración de impuestos y solicitar así el reembolso desde los primeros días de enero, y no tenerse que esperar más tiempo de los, eh, 249 condados de Texas. Dice, soy la única tesorera que entrega los W-2 para declaración de impuestos antes del 31 de diciembre, y eso es excelente para los empleados, porque estarán listos para solicitar rápido su reembolso a principios de cada año. Mencionó, bueno, sus flores, ella sola, qué buena. Está bien. Bueno, ¿qué más tenemos? Déjeme, y le comento, y le comento bien. ¿Mandé? Ah, nos está llegando un inbox, ¿qué onda con el eco? Ahí va. Ahí está el eco. Ahí no está el eco. ¿Quién sabe? Hoy, 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 mexicanos y mexicanas, vamos a tratar de ponerle, este, mandé. Que se resuelva el nombre, cálmate. Pues sí, eso es lo que pedimos todos. Así como ese, como ese muchos, eh. Cuidado. Bueno, gracias, gracias a nuestra amiga Abigail. ¿Dónde lo escuchas, Abigail? En Colombia. Gracias a nuestra amiga Abigail, allá en Colombia. Adriana Menchaca, mira, Adriana Menchaca, Adrianita. Abrazo fuerte para Adriana Menchaca, la mentora de oro, allá en San Luis. Bueno, Norma Swan, no sé dónde vas, Normita, pero creo que en Estados Unidos. Gracias, gracias a toda la gente, este, que han estado muy flojos, eh. ¿Quién sabe qué onda? Pues el flojo soy yo, güey, me dice. ¿Y cómo andamos por acá? Mande. Gracias por todas las bellas palabras que nos dicen. Bueno, listo para el regreso de paisanos, oiga. Oiga, usted, ¿cómo nos estamos preparando acá en México? Porque allá en la milla 13 nuestro amigo Luis puso su mejor empeño y va y otorga 48 horas seguidas sus labores de mecánico. Reparaciones así sencillas, nada de que cambie el motor, pero totalmente gratuito, eh. Qué chula de gente allá en la milla 13, en la Highway 35, en la Interestatal 35. Y acá, bueno, las corporaciones también, nuestras corporaciones de emergencia, y están implementando un intensivo o un intenso operativo para el retorno de ustedes, nuestros paisanos. Así que siéntanse tranquilos, los esperamos con los brazos abiertos. Si se escucha mejor así, bueno. Los días de mayor afluencia se prevén el día del 2 al 6 de enero, donde se forman ya las filas pero kilométricas, eh, en los puentes internacionales, ya de retorno. Esto lo informó Juan Ulises Ochoa Correa, director de Protección Civil y Bomberos. Para ello, a partir de la fecha indicada, se instalarán tres módulos en puntos estratégicos, donde se va a continuar brindando los servicios prehospitalario, mecánica, abanderamiento, distinción, baños, entre otros. El retorno de los paisanos, van a ser, este, unas filas, como ya se lo había comentado, bastantes prominentes, muy largas, muy grandes, y dice él, ya nos estamos preparando también, incluso para apoyarlos en el combustible. Anda, pues a ver si vamos y nos formamos, porque yo necesito... Bueno, no, nada más a los paisanos, al rato va a querer todo el areo hacer fila. Bueno, mencionó que las corporaciones de tránsito, policía acreditable, y la Secretaría de la Defensa Nacional, por sus siglas, la Sedena, también van a estar presentes, pues de que, en caso de que sea necesario, no es de que, ay, van a estar todos, será alrededor de 24 elementos de la protección, del Departamento de Protección Civil, quienes van a estar en el área de los puentes internacionales, y otros, otros puntos, brindando el servicio de cuatrimotros, cuatrimotros, ay, hijito, cuatrimotros y mulitas, que le dicen, esto para hacer más ágil la atención a los connacionales, esas mulitas son para que, ay, que se me quedó el carro, no importa, nosotros te acarriamos, ay, que el costo de la grúa, no, 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 mijo, por favor, estás en buenas manos, estás en México. Bueno, recuerda que esto es Radial Informativo, Radial Informativo, en las redes sociales, transmitimos de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 1 de la tarde, es que llegamos un poquitín tarde, pero les damos su pilón, su pilón, para que no anden con que, ay, que no es cierto, sí, es que hay cada raza que se quejan por todo, me cae, digo, está bien que se quejen, porque pues de esa forma hacemos nosotros nuestra labor más, tratamos de hacerla mejor. Bueno, gracias. Alejandro Villanueva, no, no te preocupes, que no estaba en mi lugar. Gracias, gracias Alejandro, qué buena onda que estás ya de regreso, ya estamos terminando, mijo, como quiera, ya pa' qué vienen, no es cierto. Oye, de las más vistas, envía esta chiquita Beyoncé, la chiquita Beyoncé carta a sus fans, deseándolas Feliz Navidad, como una forma de agradecer el apoyo de todos sus seguidores, yo también la envié, y no hubo tanto, tanto pex, así como muchos de mis amigos. Ah, pues es que ella es Beyoncé, está bien. Bueno, resulta ser que, déjenme y le comento, acá en espectáculos, que el brujo mayor, que le dicen el brujo mayor, a este señor, que lo ve usted y parece Santa Claus, narva blanca, larga, y el cabello también todo blanco, ¿ya se acabó? Aguántame. No, me no sean así. ¿Ya? Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Ah, espérame, no creo que se enojen. Ajá. Ok. Las estrellas, los astros, y el poder de Grace Kool, o Grace Kool, se han unido para que el llamado brujo mayor, vaticine la resolución de la muerte de nuestra querida Jenny Rivera, la diva de la banda. Bueno. Bueno, subele entonces. El brujo quien ha decidido dar a conocer, sus predicciones 2014, el próximo 3 de enero, el próximo 3 de enero. Adelantó la noticia de que el próximo año también se va a resolver completamente el caso de la muerte de la diva de la banda. ¿Usted cree? Bueno, y aparte Jenny, Jenny falleció el 9 de diciembre del 2012, en un accidente, como usted recordará, un accidente de avión, en donde no solo le arrebató la vida a ella, sino a más compañeros de su staff. Y aun cuando hay hipótesis sobre las causas, o posibles causas, de este percance, pues aún no se puede resolver completamente este, este trágico suceso. Y el brujo este, ¿cómo se llama? ¿Gray School? El brujo mayor, él dice que, bueno, que se van a dar a conocer los nombres de los culpables, así como las verdaderas causas. Qué loco, ¿verdad? Bueno, pues así es. Y vamos también, esto que está un poquito más... No le resto yo autoridad al brujo mayor, pero acá resulta ser que los mayas ven señales de calamidad en el cielo de Yucatán, señores. Molas. Así es. De acuerdo con... Vamos a dejarlo así. De acuerdo con las creencias indígenas, la formación del fenómeno conocido como Helón, con H, Helón, acento en la O, anuncia catástrofe y hambrunas. No, hombre, por favor. Puede ser. ¿De verdad? A ver, vamos a ver. Especialistas de la cultura maya reportan en redes sociales la presencia de un fenómeno meteorológico llamado Helón o Helón, el cual es una especie de iridicencia similar, o sea, una especie de arcoiris, vaya, para que me entiendan, o darme a entender yo, porque si se escuchó medio locochón, esta iridicencia se formó en los cielos de Yucatán el pasado 21 de diciembre. Y de acuerdo con las tradiciones del mayar, el evento sería una señal que advierte, pues, de calamidades que están prontas a suceder. La antropóloga y lingüista Ana Patricia Martínez reportó el fenómeno en su cuenta de Facebook indicando que el pasado sábado 21 de diciembre un Helón o Helón se manifestó en el Centro de Yucatán. Varios chicos que acudieron al encuentro de jóvenes indígenas en Valladolid vieron el fenómeno celeste y dijeron ¡Es un Helón! Así dijeron. Bueno, la escritora Maya describió el Helón o Helón como iridicencias se trata de manchas irregulares así como pues de colores que se suelen formar en zonas de cielo cercanas al sol y a la luna y los colores que presentan las iridicencias pues dependen también del tamaño de las gotas en las nubes siendo los colores mucho más brillantes cuando las gotas son lógico de mayor tamaño y del ángulo de visión en donde tú te encuentras ¿verdad? Bueno, al igual que ocurre con las coronas mientras más uniformes sean las gotas en la nube pues más definida va a ser la imagen las iridicencias solares poseen colores mucho más intensos que las lunares esto lo indicó la lingüista y bueno tras pedir información a la comunidad Maya Ana Patricia Martínez recibió pues diversos significados y algunos de ellos déjenme le comento y no quisiera hacerlo pues con Dios Juan Lake gracias ya con esto cerramos bueno el joven Lee de Popolna comisaría de Tizimín escuchó decir que está asociado a enfermedades Bernardo Camal nos dijo que dependiendo del color y la hora tiene una interpretación asociada generalmente a sequía y a hambrunas o sea en cualquiera de los puntos o como lo veas no es nada positivo Alberto Pérez dijo que el guía espiritual pascual de origen quiche comenta que no hay nada negativo todo lo contrario que bueno yo le voy más a él que todo tiene un complemento sequía lluvia verdad por ejemplo otra persona indicó escuché de los sacerdotes mayas decir que el Kukulcán descendiendo esto es el Kukulcán descendiendo siendo 21 de diciembre pues es el primer año maya bueno hay diferentes diferentes puntos de vista y usted los puede checar aquí en nuestro portal y en esta sección impresa también no se lo pierda por favor bueno hemos llegado ya prácticamente al final de nuestro radial informativo dándole a usted las gracias por habernos acompañado y deseándole que este 2014 los mejores deseos ya saben siempre van a estar ahí y bueno pórtese bonito recuerde no tire pelotazos al cielo hombre esas balas tienen que caer y no queremos gente gente inocente que vaya a perder la vida por estas estos festejos este pues que realmente no tienen razón de ser para que compra cohetes así nada más te velas tú la mano y no le partes la maceta a alguien más yo digo no nos sobró algo de tiempo bueno le damos las gracias a la gente bonita que se enlazó que hoy de veras este I'm sorry si ando medio cabizbajo ando así casi no me sale de la voz a lo mejor por eso está freado acá ok gracias bueno ya alíviate deja de estar pisteando si yo no pisteo Patricia no manches Alejandro Villanueva Segovia gracias por llegar aunque sea tarde pero gracias Tony Méndez Colombia abrazo hermano este allá de la donde estaba yo antes que onda la 96.5 96.5 FM ese cuate es de Puro Colombia andele pues Adriana Menchaca la mentora de oro allá en San Luis Potosí gracias Norma Swam Juan Echeverría Caraciro Martínez Rubén Osorio Lili Salinas mi buen amigo y compañero Fernando Padilla allá en Bello Cancún oiga Cancún como le dices a este cuate vente Fernie regresate no hombre regresas en mangos paradisiaco uno de los tantos lugares paradisiacos de nuestra hermosa chula frontera del norte de nuestra hermosa república mexicana en nuestra chula frontera del norte usted puede encontrar muchas cosas que ver este una maxipecera o un mini acuario y varias cosas este unos ¿cómo se llama? Jurassic Park Jurassic Park de Monish aquí lo bonito es la gente el calor humano de nuestra gente en la frontera recuerde usted las cosas están cambiando están cambiando para bien así que olvide ay no que uy que miedo no hombre y acuérdese de las este diferentes paradas y puntos para apoyo a todos ustedes nuestros paisanos son bienvenidos recuerde este fin de semana promete ser un fin de semana muy húmedo las calles están resbaladizas recuerde que siempre hay alguien que lo quiere y espera en casita así que este pues maneje con extrema precaución no se pase no se pase los saltos y si ojalá que se resuelva la muerte de la niña paulet verdad juanito bueno juan ya hombre entrando el año yo creo si es que no me duele antes te doy la vuelta para que este hagas tu buena obra y me arregle la dentadura bueno gente ya es la una de la tarde la una de la tarde ya nada más darle las gracias a Luis Luis Álvarez Ana Villaseñor Homero Junior Contreras bueno las gracias a todos el diablo el diablo mayor el diablo del nido del ángel del aire tenemos un un grupo en el facebook que se llama el nido del ángel del aire ya prometo ponerle un poquito más de cuidado lo que pasa es que me falta equipo hombre pero ya ya estamos ya me atoré en pagos con una cámara no van a ver que cámaras híjole les voy a traer unas imágenes sensacionales tanto para el nido del ángel del aire como para lo que es el portal del periódico del mañana en el área de multimedia es una cámara bonita grande no creo usted que es lo último así pero bueno es una es una Sony no recuerdo ahorita el modelo pero es profesional Broadcast Quality y traigo traigo unas ideas bien locochonas y también vamos a hacer unos doblajes cómicos para ustedes son mis propósitos para este año oye sus propósitos que onda nos vamos con los propósitos de fin de año saludos Jake Jake allá en Houston gracias por escucharnos loco ajá igual lo mejor para ti para todos para toda la gente bonita que nos escuche no importa donde te encuentres lo más importante es que tú estás aquí oye loco que onda se quedan boquiabiertos con el inglesazo del ángel creo que tengo un buen conocimiento de inglés bueno que con que cerramos donde están por aquí estaba lo de déjenme y les comento que hay ciertos rituales que bueno muchos de nosotros hacemos para recibir el 2014 y fíjense que me parece bien me parece bien si no lo he puesto yo estoy como los del PRI ahí en México no los este honorables la gente honorable ya vámonos bueno los rituales del año nuevo para despedir y recibir el 2014 van a estar muy padres chequenlos ya me voy ya nos vemos bye chao urba gracias por haberme acompañado bueno radial informativo ¿dónde hablo? radial informativo vale esto fue radial informativo oye no vamos nos vemos el viernes no el viernes hoy viernes nos vemos el lunes gente cuídenseme mucho ya saben que se les quiere y se les quiere montones los queremos buenos y sanos no se pasen los rojos no pateen los perros cuiden los niños mande y así yo ahora es el youtube radial informativo esto fue el espectáculo radiofónico informativo número uno en las redes sociales centro y sudamérica parte del estado de Texas y por supuesto Canadá esto según nuestra propia apreciación y nuestro rating personal no así cualquiera loco bye bueno chao hi darling you don't care i don't care bueno pues mini acabo de escuchar radial informativo con el señor de los micrófonos jose ángel castro radial informativo radial informativo